Esa era una oportunidad muy bonita que yo me había dado de nuevamente estar jugando al fútbol, de estar en una final, de estar en un equipo como Millonarios, y yo quería dar todo lo mejor de mí hasta donde pudiera, y creo que fue un lindo torneo donde se ayudó, donde hicimos goles muy importantes, donde conseguimos cosas como grupo muy buenas, y por eso es que yo quiero darle la gloria a Dios, porque esta camiseta representa un versículo que está en Salmos 3.3 que dice y que levanta mi cabeza, Dios es el que la levanta, y tengo esa foto de mis compañeros, porque nadie sabe que antes de cada partido nos reuníamos siempre en una habitación, en un salón, a compartir la palabra de Dios, a llevar un mensaje, a poder compartir a los muchachos el Dios en el que yo creo, en el que ha levantado mi cabeza y en el que hoy puedo dar fe de que existe, y mucha gente hoy sabe que Dios es el que dice porque, a donde me tiene, lo que me trajo y la bendición.